Y dice así en este... ¿Quién es? Exitoso cantante internacional... No soy yo. En septiembre... Otra pista. Otra pista. Le escribió un tema a su mujer porque se había olvidado el cumpleaños de ella. Si le podría escribir un tema a modo de... Perdóname. Otra pista. Otra pista. Su apodo es corto y siempre usa anteojos de sol. Ah, ya está. Muchos dicen que es por las patitas de gallo y otros dicen que es porque él no aguanta las luces, los flyes y los lugares. Como que le hacen mal las luces. Y también puede que tenga aumento el lente. También. Que sea para ver, ¿no? Nos quilombo, Bardos. Sí, quilombo. Bueno, no la va a sacar Bono de YouTube. Ahí está, Bono. Ves que dicen que usa... O sea, tres variantes. Él dijo, me molesta la luz, no sé qué, cuando voy a los estrenos. A mí me pasa lo mismo, por eso no voy. Ah, bueno. Las arruguitas dicen otros y otros dicen que también tiene aumentos, que no tiene nada de malo. Pero viste que el rocker se tiene que mantener siempre joven. Sí. Nunca tiene canas, nada. Y a nosotros nos pasa eso. A nosotros nos pasa eso. Mick Jagger, ¿cuántos años tiene? Mil. Superhéroe de historietas, Estefanía. Una más. Por seis mil pesos. Por tres mil pesos. Fue, es y será siempre el segundo de... Ah, Robby. Batman y Robby, correcto. Sí. Ahí está el Niño Maravilla y Ricardo Tapia. Que le cagaron la vida cuando le pusieron el Niño Maravilla. Sí, sí, sí. Ahí, pobre pibe, le cagaron la calle. Alberto, futbolista de Boca Juniors. Dame otra. ¿Otra? Sí, señor. A veces se hamburguesa porque Boca es very difficult. Ya está. Tevez. Claro, Carlos Tevez, señor. Esa silueta lo dice todo. Martín, cantante español. Una pista más, por favor. Lo llaman el bala perdida. Bueno, bueno. José Vélez. José Vélez, el canario, correcto. Que me llamen el bala perdida. Acá lo trajimos una vuelta en un trío espectacular. Inolvidable. Le trajimos también un coro que le cantaba el bala perdida atrás. Pablo Graciano estaba emocionado porque su ídolo lloraba. Pidió fotos con él, nuestro productor. Terrible el papo. No, no, que me llamen el bala perdida. Y toda la explicación que él después tuvo que entender que en Argentina el bala perdida era la ilusión. Y el tipo decía, no, pero es otra cosa. Bueno, allá en Canarias, acá no. Pobre hombre. Explicando todo esto. Sí. Raúl. Es actriz de televisión y teatro. Una más. Fue Paquita de Yulla. Ah, ya está. Justamente. El especial va mañana. Ella no va a estar en el especial. Una más, Leo. Una más y no jodemos más. Tuvo un hijo con Andrés Calamaro. No está Raúl para estas cosas, ¿no? Julieta Cardinali. Pero, por supuesto. Ahí está. Bella en la foto. Muy bien. Gustavo. 6.000 pesos para esta pista. Personalidad destacada de la humanidad. Juan Pablo II. ¡Avemus Papum! ¡Avemus Papum! ¡Avemus Papum! Bueno, basta. ¡Avemus Papum! ¿Bebe? Señor, 23.000 pesos juntamos. Tenemos 27.000 en el pozo acumulado. ¡Avemus Papum! ¡Avemus Papum! Señoras y señores, llega la bola de los sinónimos. Sí, que es bueno. Bien. Bola de los sinónimos que nos gusta tanto. Especialmente a Fernando. Que dice que su primera palabra es sobaco. Y empieza con A. Axila. Axila. ¡Correcto! ¿Qué palabra fea, sobaco? ¿Viste que hay palabras que a uno le resultan feas? Es húmeda. Sobaco. Es raro, ¿no? Es húmeda, medio asquerosa. Sí, 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 es peluda, sí. Cara empieza con R. Rostro. Claro que sí. Perecer empieza con M. Morir. Sí, señor, correcto. Arribar empieza con L, Martín. Llegar. Sí, señor. Sí, señor. Senda empieza con C. Camino. Sí, señor. Manopla. G. Guante. Sí, guante. Sí, claro. Correcto. Muy bien, ¿eh? Todas adentro, perfecto. Sigue las ofertas en brookman.com. Hasta el 30% off en aire, desacondicionado, seleccionado, con tecnología inverter y tradicionales. Pagalos hasta 12 cuotas súper bajas. Enviamos tu compra a todo el país. Ingresá ya mismo a brookman.com. Entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Estoy así como barrilete, sin moverme en mi casa. Qué difícil elegir el regalo para mamá, ¿no es cierto? Pasamos horas en el shopping hasta que encontramos ese regalo que vos querés para tu vieja. Perfecto. Por eso del 16 al 19 de octubre, o sea, tenés tiempo hasta mañana. En los mejores shoppings del país, el estacionamiento es gratuito. Sí, en Patio Bullrich, Alcorta, Dota, Alto Palermo, Abasto y Distrito, Arcos, no pagás estacionamiento. Por eso, este Día de la Madre, tómate todo el tiempo del mundo para comprarle el regalo en los mejores shoppings. Bien, ¿eh? Te ahorras un toco, perfecto. Baño empieza con T. Baño, sinónimo. Toilet. Toilet, señor, claro que sí, correcto. Patrón empieza con A. Amo. Bien, correcto. Bien. Vitalidad empieza con E. Energía. Sí, señor. Sí. Trofeo empieza con C. Copa. Bien. Bravo. Pago empieza con A. Abonar. ¿Cómo? Abonado. Es abonado. Dijo abonar primero, pero vamos a dársela. Es abonado. Abonado, correcto. Va, va. Estaba rumbeado. Abonar. Era abonado. País. Nación. Nación, señores. 12 de 12, 12 mil pesos al pozo acumulado. Sí, señor. Vamos con la bola de los sinónimos. Vamos. Vamos. No anda la corneta. Estuviste usándome la corneta. Que vi. No me toquen las cornetas. ¿Para qué la usó? Mamá, mamá. Es mi una corneta. Me la desafinan. Perfecto. 39 mil es un montón, bebé. Sí, señor. Muy buena pregunta. ¿Pero vos querés sumar más? Si querés sumarte a 3 mil, llega la bola quema de ropa.